y no está ooooh que no está apagando la pared ahhh tío, me falló el tiro tío me falló el tiro bueno no sé dónde voy tío te veo yo no sabes para dónde voy tío yo recuerdo que esto es lo que más me gusta tío del cabrón este tío yo como madre mía tío para dónde voy tío lo normal lo que hago no sé no sé qué 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 ¡Suscríbete al canal! 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 algo sí sí dale vamos por la central a ver que ponemos a la sala a la sala quedamos otra gratis una persona ¿cuántas veces estamos viendo Ode? voy a seguir invitando está la gente del grupo Ode me invito a ver cogelo que hay gente no ya veis ya la montamos sí es que hay hay muchas peñas del grupo Ode con el estadio así lo reújo y echamos si quieres unas privadas en dúo si no vamos calentando de venta creativo y vaya pidiendo que se vaya lloviendo te voy a dar mal esto te voy invitando yo de venta al persona no 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 y y Y le regalo el baile a Tano. Venga. El grupo no se pudo conectar. Hay que quitar el listo y volverle a dar. De verdad. Que tardéis mucho en darle. Tano, ¿no te ha llegado ningún regalo? Tano. ¿No te ha llegado ningún regalo? ¿No te ha llegado ningún regalo? ¿Cómo? Tiene que tener el juego para que le aparezca. Tiene que tener el juego para que le aparezca. Se me ha montado. Le regalo un baile y no te ha aparecido. Tiene que iniciar el juego. Vale, vale. O luego cuando salgamos creo que ya te lo das, no sé. Sí. ¿No te ha llegado entonces? Tío, ¿qué pasa? Tengo tanta gente, tío. ¿Qué pasa? No me ha llegado nada, tío. Joder, bro. ¿Tú tienes, tío, para que te regalen los regalos? ¿Tú tienes, tío, para que te regalen los regalos, Tano? Sí. Pues no sé, yo te lo han enviado. Vente. ¿Para dónde han bajado? Al enviarte. Veniré, veniré. Ven, veo. ¿Jugamos un video por equipo? Sí, sí. ¿O algo? Sí, 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 sí. No, 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 que me equivoco. Poner un 2. Eso no va. Mira, dime un. ¿Dónde se meten al boxeo del PC? Eso no va. Yo me he metido en boxeo del PC. Pero poné un... Pero cuánta gente, hostia. Tío. A ti. ¿Ahí? Sí. ¡Bru, bro! ¡Qué color actas! Falta, bro. ¡Ay! ¡Qué falta por aquí! ¡Eh! ¡Perfecto timing! ¡Los cuatro! ¡Qué guapo, bro! ¡Avíate! ¡Eh! ¡No hay equipo! ¡Esto es una guap, tío! ¡¿Qué coño?! ¡No hay equipo, bro! ¡En serio! ¡Contra todo! ¡Esto va contra todo! ¡Sí! ¡Esto va contra todo! ¡Ja, ja, ja! Oye, que esto no va por equipo. ¡Menuda mierda, no! ¡Bueno, uno reventado! ¡Ah! ¡Un tal diabito va a matar! ¡Aví, al libro! Diablo, creo que me va a matar todo. si no lo siento no hace un baile había atasar tengo miedo me ha saqué mátame Uy He pasado He pasado He pasado He pasado He pasado He pasado Bro, ¿cuánta gente hay aquí? ¿Qué pasa, Roti? Hola Hola Joder Abriete, la granja es ahora Abriete Me queda cuarto, bro Buena, buena Creo que ganara diablo Ahora toqué Abriete, esto se me da como Lo que yo sé por el A mí también, bro Esto no me gusta Madre mía Ah, Otra Ah, me ca россий Voy a ir al O en la A la Paz no hay huevo, no hay huevo, no hay huevo. Tírate, tírate. No, no hay huevo, no hay huevo. Que estoy ya por ti, tío. Ya por mí. Y yo creo el de lo tuyo, basura no sé qué que se quites. eso por favor, lo agradecería. Gracias. Mechu. Vea. Pero yo quedé otra vez las finales lo mismo que hace. ¿Qué? Tú no haces la canción, de esto está lo tuyo en basura. Sí, ¿por qué? Ah, ¿a ti te gusta? Te tenía silenciado, que lo sepas. No. Porque me está reventando los oídos, Joseba. Estoy silenciado. Vea, Joseba, cuídate, bro. ¡Oh, puta! ¿Váis a silenciarme todo? ¿Por qué me ha cantado? No quiero que me guste. ¿Qué me ha invitado? Joder, bro. El de tuyo es basura. No sé qué. Silenciado. No, pues. Ya, cabrón. Me lo estoy con bronquita, tío. No estoy muerto ni nada. Adiós. Vale, por lo menos sobrevivió más que tú. Por lo menos si me acuerdo que tú. Yo no soy de las niñas, de verdad. Es posible. ¡Hadíate, bro! ¡Eh, que a tercero! ¡Sí! ¿Y tú quinta? Puedo decir, estoy aguantando a la pared y me la cambia el cabrón, tío. Buena, Luca. ¿Qué me siento con este cabrón? Tienen manitas. ¡Avíate! 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 ¡Eh, no hay alguien! ¿Qué? ¡Qué esposo! ¡No es usted! ¡Hombre, vas a esconderse! Yo sé que no había nadie. ¿Quién quería salir? Yo me asusté, bro. ¿Qué te pasa? ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Esto no es del equipo! ¡Eh! ¡El mejor que hay es! ¡Eh! ¡El diablo! ¡El mejor que hay, bro! ¡Por lo que veo! No, no es del equipo. ¡Esto no es del equipo! ¡Para! 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 ¡Ela! ¡Azara, eres tú! ¡Azara, lo joven de tío! ¡Para! ¿Quién era la última hora? Yo Ahora que hice todo por diablo ¿El qué? Desaprovechado Desaprovechado, tío ¿Yo puedo hacer así? ¡Jejeje! ¡Oh, tío! ¡Soy un nene! ¡Ah, viene! ¡Oh, ya! ¡Azara y tan quietecita! ¡Aviate a Zara! ¿Cómo ha editado la puerta, eh? ¡Aviate! ¿Cómo editado la puerta? ¡Ah! ¡Ya es para hacer la gran... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡No le voy, no le voy a hacer la puerta! ¡Qué malo soy! ¡Cómo he fallado ahí, tú! ¡Chao! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! y hay que echarlo aquí echarlo y Venga ya, hombre Yo acabo, acabo detrás de la gente ¡Andre, la mía! ¿Qué va? Joder No hay madera Nada ¿Qué jugando? ¿Qué estoy haciendo esto? Venga, bro, no hay niña No espero Uy ¡Mira! ¡Juntos a la cabeza! ¡Mira! ¡Qué qua, tira! ¡Venga, queda! ¡Quién queda! ¡Ja, ya! ¡Uy! ¡Gracias, cocha! ¡Estás jugando! ¡Jun! ¡Jun! No te he visto Te lo he hecho muy bien Pero tampoco tenía vida ¡Uy! ¡No te has quedado! ¡Onda, coño! ¡Digual! ¡Digual! ¿Qué es lo que pasa? No se van a casi decir Es más muerta ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡¿Vale a tirar, cabrones?! ¡No vale tirar, no vale tirar, no vale tirar! Me voy a tirar, hombre, me voy a tirar, ¿no? Ay, como tiene que verlo A ver, tiraron Esto es para prender, para guayar, para picarse, para prender A ver, a ver, por detrás Sí, la verdad Joder En toda la cara Me ha ido farto de que fuera a buscarlo Joder Qué bueno es el diablo este, tío Eh, oye Pero por qué muero por tormenta Yo, eso, a mí también Yo muero por tormenta Sí, yo también estoy mueriendo por tormenta Está bloqueado Ah, se va Y no me deja salir Buena look, igual No me hagan hacer por mí No, lo siento ¡Plantón! ¡Jajaja! Ay, joder Y yo no sé cómo puedo estar resfriado en verano con la calor que hace Mira, 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 mira Dios, es muerta Es que ha matado a pico el caballo ¡Vamos! 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 No, 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 no No, Tio Cuanta gente Me mato a un y me ahino a otro hola Koros hola Bea qué tal vieja ous build ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!